Hola, a nuestra llegada al INTRAN y por instrucciones del presidente Abinader, iniciamos a trabajar en el área de tránsito, el transporte y la seguridad vial. En materia de tránsito nos encontramos ahora en el Centro de Control de Tráfico del Distrito y Gran Santo Domingo, que estuvo apagado por más de dos años. Tenemos el objetivo que en el año 2023 ya nuestras ciudades estén interconectadas y con un sistema de tráfico inteligente. Implementamos Parqueate Bien y en las calles donde entró en ejecución este piloto, el aumento del flujo de tráfico fue de un 43%. Es por esto que Parqueate Bien inicia formalmente en el año 2023 en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Desde nuestra llegada empezamos a hacer la micro simulación para estudiar e implementar todos los cambios necesarios en nuestro distrito y Gran Santo Domingo. Recursos propios, instalamos el primer centro de monitoreo de transporte de carga de la República Dominicana, como lo establece la Ley 6317 y a partir del 2 de enero entrará en funcionamiento. Con él podremos monitorear la velocidad de todos estos vehículos pesados, pero también el acceso a los espacios restringidos de los vehículos que no tienen el permiso. Tenemos el compromiso como en TRAN de tener en operación en el año 2023 10 corredores de autobuses. Ya hay 3 en funcionamiento, 2 licencias entregadas y 5 en proceso. El presidente Luis Abinader y nosotros como en TRAN tenemos ese compromiso. Confíen que el año 2023 va a ser un año de grandes resultados.